El partido con Venezuela Cavani confesó que en este momento el partido con Venezuela es más importante que cualquier otra cosa. Tabárez ya dijo que no permitirá el viaje del futbolista a Roma para conocer al Papa Francisco. Además, el delantero aún no recibió una invitación formal. Es un tema real el hecho de que no sea católico. No tengo nada contra las demás religiones. Yo siempre le he dicho que soy cristiano, entonces respeto mucho las decisiones de las demás personas. No soy un religioso y yo creo que como experiencia puede ser una cosa muy linda. En Europa, los futbolistas son el objetivo de la llamada prensa del corazón. Para ellos, Cavani fue centro de atención por la separación de su esposa. Yo creo que en la vida uno tiene que estar convencido de las cosas y de las decisiones que toma. Yo creo que hablé de lo que tenía que hablar. Lamentablemente, digamos, han sido salpicadas, capaz, otras personas que por ahí no tenían nada que ver en el tema. Porque como personas grandes y maduras, yo, digamos, sabemos bien cuáles fueron nuestras diferencias. Entonces, yo voy adelante con mi decisión y pienso solamente a tratar de estar al lado de mis hijos lo más que pueda y tratar de darle todo mi amor para que puedan crecer felices como yo creo que muchas personas lo han hecho y han salido adelante sin problema. Gracias. 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 Gracias.